Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Estás en la dirección correcta donde puedes acceder instantáneamente a las últimas noticias. Khan Yaman, que últimamente está en el candelero con sus proyectos y su vida privada, llamó la atención de las redes sociales con unas declaraciones que hizo recientemente. El famoso actor se sinceró en una entrevista. Tras estas declaraciones, la rápida respuesta de Demet Özdemir creó un efecto bomba en el mundo de las revistas. Este diálogo, que volvió a estar a la orden del día después de años entre antiguos amantes, entusiasmó tanto a sus fans como a la prensa sensacionalista. Khan Yaman lleva mucho tiempo trabajando en Italia, donde se ha ganado un gran número de fans. Sin embargo, su ajetreada vida y la carga de proyectos en el extranjero hacen que el actor tenga dificultades de vez en cuando. En su última entrevista, Yaman se quejó de su apretada agenda de trabajo y de las expectativas que hay puestas en él. Hablando de la influencia que ejercen sobre el mundo de las revistas y las redes sociales, Yaman afirmó que la gente tiende a interpretar y criticar cada detalle de su vida. A veces me canso, la gente escruta cada uno de mis pasos, dijo el famoso actor, afirmando que quería más espacio en su vida privada. Tras esta declaración, las miradas se volvieron hacia Demet Özdemir. Özdemir, que mantuvo un gran amor con Khan Yaman durante un tiempo, es un nombre que normalmente prefiere guardar silencio sobre este tipo de declaraciones. Sin embargo, esta vez, Özdemir rompió su silencio y respondió al instante en las redes sociales. En respuesta a las declaraciones de Khan Yaman, el famoso actor hizo una referencia indirecta a su antigua amante diciendo, la vida de cada uno, cada uno traza su propio camino. Esta respuesta tuvo un gran eco en las redes sociales y provocó diversas especulaciones entre sus fans. La respuesta de Demet Özdemir reforzó las afirmaciones de que su relación con Khan Yaman sigue siendo una página que no está completamente cerrada. Ambos estuvieron juntos durante un tiempo tras la serie en la que trabajaron juntos hace años, pero su relación terminó con el tiempo. Desde entonces, ambos se han centrado en sus carreras y han participado en diferentes proyectos. Sin embargo, varias veces se ha afirmado que el vínculo entre ellos no se ha roto del todo. Especialmente el equilibrio entre el éxito de Yaman en Italia y los proyectos de Özdemir en Turquía hizo que el dúo siguiera caminos diferentes, pero su relación pasada siguió saliendo a relucir de vez en cuando. Otro punto que llamó la atención en las declaraciones de Khan Yaman fue la relación del actor con sus fans. Aunque Yaman declaró que le complacía el interés de sus fans por él, afirmó que a veces este interés le llevaba al límite. Afirmando que los comentarios y críticas que se hacen especialmente en las redes sociales le cansan de vez en cuando, el actor dijo, se ha vuelto agotador que me critiquen y comenten constantemente cada detalle de mi vida. Estas palabras también revelaron lo difícil que era para el actor, especialmente cuando su relación con Demet Özdemir aparecía con frecuencia en los medios de comunicación. La rápida respuesta de Demet Özdemir inició un nuevo debate tras estas palabras de Khan Yaman. Aunque Özdemir evitó pronunciarse claramente sobre su ex amante en su post en las redes sociales, llamó la atención con las siguientes declaraciones, Estoy feliz y en paz en mi propia vida. Esta declaración se interpretó como que Özdemir había dejado atrás sus relaciones pasadas y que ahora habría una página completamente nueva. Los fans argumentaron que el actor quería dar un mensaje a Khan Yaman con esta declaración. Este diálogo entre ambos fue ampliamente cubierto por la prensa sensacionalista. Muchos redactores de revistas afirman que Khan Yaman y Demet Özdemir no han podido cerrar del todo la relación que mantuvieron en el pasado y siguen pensando el uno en el otro. Especialmente las frecuentes menciones de Yaman a Demet Özdemir durante sus proyectos en Italia son algunos de los factores que refuerzan estas afirmaciones. Por otra parte, detrás de estas declaraciones de Khan Yaman pueden esconderse no solo su antigua relación, sino también las dificultades en su carrera. Recientemente, Yaman ha cosechado grandes éxitos participando en proyectos internacionales. Sin embargo, este éxito trajo consigo una gran presión. El actor tiene que trabajar constantemente en distintos países para sus nuevos proyectos y esta situación puede afectar negativamente a su vida privada. Se sabe que Özdemir también trabaja a un ritmo similar, por lo que se cree que el intenso ritmo de trabajo de ambos actores repercute en su relación. Demet Özdemir continúa su carrera sin bajar el ritmo. La actriz, muy aclamada por sus últimos proyectos, se ha ganado una base mundial de fans, sobre todo participando en producciones que se emiten en plataformas digitales. Por lo general, Özdemir prefiere mantener en privado su vida privada y evita dar demasiados detalles sobre ella en sus entrevistas con los medios de comunicación. Sin embargo, una respuesta tan rápida a las declaraciones de Can Yaman se interpretó como que aún sentía algo por su antigua relación. Estos acontecimientos entre Can Yaman y Demet Özdemir crearon una gran expectación entre sus fans. El dúo era una de las parejas más comentadas de Turquía desde hacía tiempo y su relación siempre había sido el centro de atención de la prensa sensacionalista. Sin embargo, estas últimas declaraciones y respuestas han hecho pensar que su relación aún no ha terminado del todo. Tras la respuesta de Özdemir a Can Yaman, las miradas están puestas en las nuevas declaraciones de ambos. Se espera con impaciencia ver cómo reaccionará Yaman a este mensaje de Özdemir. Los fans están ansiosos por saber si ambos volverán a unirse o si estos diálogos no son más que un eco de sus relaciones pasadas. Así, las sinceras quejas de Can Yaman y la instantánea respuesta de Demet Özdemir causaron un gran eco en el mundo de las revistas. Este diálogo entre el dúo reforzó las especulaciones de que su relación aún no ha terminado del todo. Ahora, los fans y la prensa sensacionalista siguen con impaciencia hacia donde evolucionará esta misteriosa relación. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por seguirnos. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos, mantente sano, adiós.